¿Qué pasa Camila? Hola, hola. ¿Estás maridada? Hola, hola. Ay, ¿qué te pasa? ¿Te sentís mal? Pobrecita Camila. ¿Que no podés hablar? Hola, Camila. ¿Estás ahí? Mirame. ¿Te mareás? Ay, estás completamente loca. Ay, sí. Completamente loca. Sí, no te estoy escuchando muy bien. A ver, ¿un poquito más fuerte? Un poquito más... Ay, debe ser por lo que te di. Capaz que es por lo que te di. ¿Qué me diste? ¿Eh? Te metí una pastillita acá. No deberías tomar café, Camila. Las embarazadas no tomé café porque le puede dar acidez a la manda. A ver, a ver si te podés levantar. A ver, a ver. Ay, ya. ¿Estás mareada? Toma, no debes hacer la medicación. ¿Sabes que no deberías tomar la medicación? Brenda. Brenda, me tenés cansada. Camila. ¿A dónde vas? Estoy harta de tener que explicarte que soy capaz de hacer cualquier cosa por detener a mi familia. Y no te lo voy a volver a decir porque si estoy acá, estoy acá, puedo llegar a matarte. ¿Vos te das cuenta de esto? ¿Qué? 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 Camila. 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 ¿Dormiste bien? ¿Qué haces, Gloria? Ay, Camila, ¿sabes qué? Creo que a la larga me lo vas a agradecer. ¿Qué haces? Vos estás loca, vos estás mal. Ay, sí, sí, siempre lo mismo, siempre me decís lo mismo. ¿Qué me hiciste? ¿Qué haces? Me vas a agradecer, de verdad. ¿Qué haces? ¿Qué te voy a agradecer? ¿Qué haces? Ay, Camila, siempre lo mismo, siempre lo mismo. ¿Qué me vas a hacer? A ver, ¿qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? Es tu palabra contra la mía. Y a vos no te van a encontrar. Seguramente no te van a encontrar. Estás mal, acá abajo, sí. ¿Vos te das cuenta de que estás embarazada? ¿Te das cuenta de que yo también estoy embarazada? ¿Podés pensar un poco? ¿Vos estás buena? ¿Ahora te preocupás por mí? ¿Por qué no lo pensaste antes cuando te dije? ¿Por qué no pensás? ¿Por qué no te das cuenta? Pero podemos hablar como dos personas adultas. A ver. ¡Ahora no quiero hablar! ¡Ahora no quiero hablar! Porque te dije mil veces que bien, con mil veces que te dije. Y vos no, y ahí te metiste, te metiste. ¡Por favor! ¡Brenda! ¡Brenda! ¡Más alto! ¡Ahora no te das una bronca! ¡Brenda! ¿Me podés soltar? ¡Abrí! ¿Sabés qué, Camila? ¿Sabés qué, Camila? Me cansaste, me cansaste. ¡Ay! Me cansaste, de verdad me cansaste. No tengo más ganas de escucharte. Estoy harta de vos y te lo dije mil veces. Así que terminala, ¿ok? Tratá de descansar, ¿sí? ¿Por qué no me dejaste ahí? Yo quería ir, abu. ¡Ah, ya está! ¡Sí! ¡Qué raro vos vaciándole la heladera! ¡Bueno, bueno! ¡A esta hora me da hambre, chita! ¿A esta hora nada más? ¡Por favor! ¿Ha visto tú lo que sé? Es una termita el tío. Termita nana es. ¡Qué barriabo, cabezón! ¡Está mordido! ¡Ay, la canta! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Este cabezas el globo! ¡Basta! ¡Tonto! ¡Por Dios! ¿Vos no pensé a volver a la garita? ¡Eguna, aguantámonos un segundo más! Ya terminé, ya voy, me voy. ¡Por favor! ¿Qué vamos a comer hoy? ¡Pastel de paga! ¡Oh, qué rico! Yo quiero comer, guárdame a mí también. Sí, que Susana no lo tome, amal. Pero las chicas no están acostumbradas a comer ese tipo de comidas. Así que hoy cocino yo. Hija mía, ¿qué querés decir tú? ¿Que no le va a gustar mi comida? No, por favor. Cuando yo cocino, los platos quedan limpios. Más limpios que una patena. Sí, lo sé, pero no están acostumbradas a comer así tan fuerte. No, 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 no. Dale, dale. Mira, todo va en que le den el primer bocado. Cuando le den el primer bocado, todo cambia. Ya verás tú, ya verás. Tú ocúpate de acomodar la compra, que yo me ocupo de la comida. Y a ver si colaboras tú, tonto. Que vas ahí, nada, que estás ahí parado sin hacer nada, hombre, por favor. Bueno, bueno, bueno. Sí, te pongo la chapita. Hostias. ¿Qué pasa, Jesúsa?